Ministros latinoamericanos presentarán el próximo lunes 16 de julio en Madrid las oportunidades de inversión en infraestructura en sus respectivos países durante una conferencia organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, anunció este jueves ese organismo en un comunicado. La conferencia «Infraestructura para la integración de América Latina», que tendrá lugar en la Casa América, tiene previsto contar con la participación del ministro brasileño de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, Esteves Colnago, acompañado del presidente del Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, de Brasil, Diogo de Oliveira. También se prevé la presencia de la ministra boliviana de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, el ministro colombiano de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, la ministra paraguaya de Hacienda, Lea Jiménez, y el presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo de Perú, Pedro Grados, entre otros. Regirán como anfitriones el ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España, Ana de la Cueva, y la directora general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Empresa de España, Pilar Más. Con información de EFE.